Lectura de la profecía de Miqueas Así dice el Señor, pero tú, Belén de Éfrata, pequeña entre las aldeas de Judá, de ti saldrá el jefe de Israel. Su origen es desde lo antiguo, de tiempo inmemorial. Los entrega hasta el tiempo en que la madre dé a luz, y el resto de sus hermanos retornará a los hijos de Israel. En pie pastoreará con la fuerza del Señor, por el nombre glorioso del Señor su Dios. Habitarán tranquilos, porque se mostrará grande hasta los confines de la tierra, y éste será nuestra paz. Resáuranos, que brille tu rostro y nos salve. Pastor de Israel, escucha que te sientas sobre querubines resplandece. Dios de los ejércitos, vuélvete. Mira desde el cielo, fíjate. Ven a visitar tu viña, la cepa que tu diestra plantó y que tú hiciste vigorosa. Oh Dios, restauranos, que brille tu rostro y nos salve. Que tu mano proteja a tu escogido, al hombre que tú fortaleciste. No nos alejaremos de ti, danos vida para que invoquemos tu nombre. Oh Dios, restauranos, que brille tu rostro y nos salve. Lectura de la carta a los hebreos. Hermanos, cuando Cristo entró en el mundo, dijo, Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, pero me has preparado un cuerpo. No aceptas holocaustos ni víctimas expiatorias. Entonces, yo dije lo que está escrito en el libro. Aquí estoy, oh Dios, para hacer tu voluntad. Primero dice, no quieres ni aceptas sacrificios ni ofrendas, holocaustos ni víctimas expiatorias, que se ofrecen según la ley. Después añade, aquí estoy yo, para hacer tu voluntad. Niega lo primero, para afirmar lo segundo. Y conforme a esa voluntad, todos quedamos santificados por la oblación del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Evangelio según San Lucas Por aquellos días, se puso María en camino y marchó a prisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. En cuanto Isabel oyó el saludo de María, el niño saltó en su seno, e Isabel quedó llena del Espíritu Santo. Y exclamó con fuerte voz, y dijo, bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿De dónde a mí este bien, que venga la madre de mi Señor a visitarme? Pues tan pronto como tu saludo llegó a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Bienaventurada la que ha creído que se cumplirán las cosas que se le han dicho de parte del Señor. Gracias por ver el video.